Hola, soy Martina de marcinaturalbienestar.com. Hoy voy a hablarte del deporte. Sabes que hacer deporte es importante, pero voy a darte algunas razones por las que empezar hoy mismo, sin excusas. La primera razón es que nuestro organismo está preparado para moverse, no para estar sentado 8 horas delante del ordenador. Nuestros organismos están preparados para moverse. La segunda razón es que hacer deporte nos da vitalidad, nos rejuvenece, nos revitaliza. La tercera razón es que hacer deporte nos da bienestar, nos da felicidad. Se segregan unas sustancias llamadas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Estas hormonas nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, nos aumentan nuestra autoestima y hacen aumentar nuestra confianza en nosotros mismos. La cuarta razón por la que hacer deporte es porque el deporte es nuestro aliado contra el estrés, contra la ansiedad y contra el insomnio. Garantizamos dormir bien. Dormir bien hace que al día siguiente podamos mejorar nuestra capacidad de concentración. La quinta razón es que el deporte es preventivo de algunas enfermedades, enfermedades del corazón, disminuye el colesterol, previene de la diabetes, previene de la osteoporosis y de la osteoartritis, previene también de algunos dolores típicos musculares y articulares. Y la sexta razón es que nos ayuda a bajar de peso o a subir de peso y además a mantenerlo. No hay excusas. Todos son ventajas para empezar a hacer deporte hoy mismo. Introduce el deporte hoy mismo en tus hábitos de vida. Da igual la condición física en la que estés, da igual la edad que tengas, siempre es un buen momento para empezar a hacer deporte. Busca el deporte que mejor se adapte a tus necesidades, a tus objetivos. Hazte lo fácil, planteate objetivos asequibles, que sean cómodos y fáciles de llevar. Resumo, las seis razones por las que hacer deporte es importante. Una, estamos preparados para movernos, nuestros organismos están preparados para moverse. Dos, nos rejuvenece, nos da vitalidad. Tres, es el aliado perfecto para el insomnio, para la ansiedad y para el estrés. Cuarta, nos da bienestar y nos aporta felicidad, mejora nuestra autoestima y nuestra confianza. Quinta, es preventivo de algunas enfermedades importantes. Y sexta, nos ayuda o a bajar de peso o a subir de peso y a mantenerlo. Creo que esto es todo por hoy. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.